Música Incondicional, siempre estás ahí cuando más lo necesito Sin pedirme nada a cambio y entregándome tu espacio Incondicional, no lo puedo creer como tú me gustas Y cuando no hay más salida, simplemente me llenas de vida Tú, la que siempre está a mi lado La que con un beso dado pita mi mundo de color Bien, tú, la que siempre está a mi lado La que con un beso dado pita mi mundo de color Incondicional, siempre estás ahí cuando más lo necesito Sin pedirme nada a cambio y entregándome tu espacio Incondicional, no lo puedo creer como tú me gustas Y cuando no hay más salida, simplemente me llenas de vida Tú, la que siempre está a mi lado La que con un beso dado pita mi mundo de color Bien, tú, la que siempre está a mi lado La que con un beso dado pita mi mundo de color Bien, tú, la que siempre está a mi lado Bien, tú, la que siempre está a mi lado